Gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, no significa que yo cuando se cae un besito, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, y nada yo soy, ya no me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, no duro este caminar, creí, le voy a desvalar, pero con miedo está, aunque solo un tío vencerá, y espero un tío vencerá, aunque solo un tío vencerá, y espero un tío vencerá, y espero un tío vencerá, porque en ti, es a mi fe, es a mi fe, es a mi fe, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, bueno, ya no voy a desvalzar, ¡Gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias por tu amor, me muestras con pasión, ahora libre soy, Faixa, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, gracias, mi Jesús, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.